Ingeniero, después de cuánto tiempo estamos empezando, digamos, con esta cosecha de este producto fino y aromático? Bien, la Alianza Cacao Perú, como ya sabemos, es una nueva propuesta innovadora de instalar 28 mil hectáreas de cacao fino de aroma en tres regiones de nuestro país, desde el 2013 hasta el 2016. Los primeros frutos de esta cosecha, las primeras producciones ya están comenzando a salir. Y el día sábado hemos tenido una jornada con los periodistas de la localidad para que puedan conocer los primeros frutos, las primeras cosechas que ya se vienen dando de estos cacao fino de aroma. Y lo hemos hecho, como usted dijo, en la parcela del señor Reyes Mulatillo, en la localidad de Paraíso. Como su nombre lo indica, el Paraíso ha sido un buen lugar para hacer este primer lanzamiento de estas primeras producciones de cacao fino de aroma que han sido injertados en más o menos el mes de agosto del 2013. ¿Eso qué quiere decir? Que escasamente a dos años ya están comenzando a salir las primeras producciones en Paraíso y en otras zonas donde hemos hecho las primeras injertaciones. ¿Ustedes han empezado con esto, ingeniero, o es que ya han encontrado? Bueno, inicialmente las Naciones Unidas empieza un trabajo, creo que el año 2010 o 11 por ahí, en el Bolsón Cuchara, instalan, según manifiestan, 800 hectáreas de cacao fino de aroma. Pero ellos solamente sembraron dos clones, dos clones, pero no bajo un arreglo. Sembraron, digamos, en forma mezclada, si vale la palabra, sin un arreglo con los productores. Y también me comentan que hicieron en la zona de Michojo también, o sea, en dos zonas. Entonces, la propuesta de la alianza es diferente, viene ya con una base un poco más científica de la investigación y lo que instalamos es bajo un arreglo clonal, en base a la intercompatibilidad de estos clones. Entonces, se siembra en el campo, en una misma parcela, cuatro o cinco clones, bajo un arreglo. Hay clones que son autocompatibles, que quiere decir que ellos mismos se polinizan, pero otros son incompatibles o intercompatibles. Entonces, la alianza tiene el know-how para poder instalar por qué poner uno al lado de otro, qué clon ponerle al otro para que produzca más. Entonces, eso se llama un arreglo clonal. Nosotros promovemos aquí en la región un arreglo clonal de tres a cuatro clones de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de la zona. ¿Por qué le pregunto a este ingeniero? No porque yo sea malo, no porque yo quiero aguardarle su alegría, su fiesta, que está bien. Que yo sepa, con este proyecto, con este rollo de cacao fino aromático, ha entrado Onut. Y recuerdo muy bien haberle entrevistado a Johan Bisa, a Johan Bisa que ya no está en Naciones Unidas. Hace, si no me equivoco, 2011 por ahí, 2012 en Benenillo, entraron con esa propuesta. Entonces, me parecía raro que ahora Alianza Cacao salga a decir que es su cosecha. Por eso le preguntaba si ustedes han iniciado con esto para que hoy se pueda, digamos, disfrutar de este producto fino y aromático, ingeniero. No porque yo quería hacerle sentir mal, que quede claro. No he terminado todavía. Nosotros hemos encontrado plantaciones de cacao finos de aroma, pero no bajo un arreglo. Sino dentro de una misma hectárea, dos clones, dos o tres clones, pero no en un arreglo. Eso está en Bolsón Cuchara y en la zona de Michojo. Nosotros estas producciones, estas primeras producciones estamos hablando de nuestras parcelas que hemos instalado. No de las parcelas de ellos. No, no, no. No han ido a mejorar, o sea, no han ido a arreglar ustedes. No, no, no. Lo que Naciones Unidas ha hecho, hecho está. Nuestras parcelas, todas son nuevas instalaciones. Hay productores que tienen parcelas de cacao fino de aroma que han hecho con Naciones Unidas. Es eso que quede claro. Que han incrementado una hectárea, dos hectáreas más, o lo que puedan, de acuerdo a su capacidad.